Por su parte el Ayuntamiento de Coahuayana realizó un recorrido de diagnóstico en zonas susceptibles de afectación por la depresión tropical 14E y a través de su red social de Facebook compartió una serie de videos donde el coordinador de protección civil municipal Artemio Martínez informa sobre las condiciones en las que se encuentran los focos rojos de las comunidades en esa región. En los videos con duración de 30 segundos destacan los niveles de los ríos y sus desembocaduras en los que enfatizan su monitoreo a fin de vigilar los futuros riesgos. En estos momentos estamos realizando un recorrido por lo que es todo nuestro municipio de Coahuayana. Iniciamos en la localidad de San Telmo de Ojo de Agua y como podemos apreciar la laguna está a escasos 6 metros de desbordarse. El mar nos presenta un oleaje aproximadamente de una altura de 2 metros y pues vamos a seguir monitoreando todo lo que es nuestro municipio para ver qué afectaciones se puedan presentar. Bueno, continuando con el recorrido siendo aproximadamente las 10.25 de la mañana del día 30 de agosto del 2017 por la depresión tropical 14E que tenemos frente a las costas de Coahuayana, de Michoacán y Colima. Bueno, como podemos observar lo que es el río Achotán que se encuentra aquí a un costado de la localidad de Coahuayana, ejido como lo conocemos pues hasta el momento no ha presentado ningún riesgo ya que pues tenemos entre un 30 y un 40% de su capacidad. Entonces, para el momento no hemos presentado gran complicaciones. Afortunadamente lo que nos ha ayudado es de que la intensidad de las lluvias pues no ha sido muy considerable, no ha sido muy constante, de moderadas a leves y así sucesivamente. Entonces, eso nos ha beneficiado bastante en que no se venga ahora sí que un tumbo de agua. ¡Gracias!